la carta de la muerte está golpeteando completamente a Vicente Fernández Gómez definitivamente lo veo un estado delicado de salud que se va a poner peor en los próximos días definitivamente un estado vegetativo en cuestiones de no poder reconocer a nadie y que lamentablemente su cuerpo muy cansado se visualiza lo peor se visualiza un desenlace completamente de don Vicente próximamente que la carta de la muerte definitivamente me está diciendo que va a ser un día once o un día diecisiete que él estará allá con Dios y la Virgen María que ya definitivamente él ya cansado en su mente le está pidiendo a Dios y a la Virgen María que lo recoja que ya está en el mundo espiritual que últimamente ha estado soñando cosas cuando estaba completamente niño cuando estaba en los conciertos pero que porque me dio pavor que fuera a pasar un accidente y yo todavía se los aclaré acá adentro y me dijeron no está bien no me siento así que se imaginan que pase un accidente que yo me sienta con la conciencia y por eso por eso fue por lo que pare pero al público le dije a los que venían le dije y le di las gracias por tanto cariño que me tenían última hora el audio de Vicente Fernández por fin revelado antes de su muerte última hora monividente confirmó mañana se va se va a un día 11 o 17 ya no aguanta más y dice que su funeral será pronto sabemos que el charro del buen titán sabía que iba a partir y lo revelaron y la gente ve las caras en los vídeos y yo a veces se me rezan los ojos de saber lo que lo que había dejado no pero ni dejé yo al público ni el público me dejó a mí para un accidente y yo todavía se los aclaré acá adentro y me dijeron no está bien no me siento así que se imaginan que pase un accidente y que yo me sienta con la conciencia y por eso por eso fue por lo que pare pero al público le dije a los que venían le dije y le di las gracias por tanto cariño que me tenían y que se lleva toda la gente que está esperando que yo llegue y no a mí se me echinó el cuerpo y hasta ese día canté y ya ves que yo no mando con rodeos yo les dije perdóname pero es lo que les dijeron es por eso y por esto otro y yo me imaginé un día que un un trailero última hora la verdad sale a la luz doña cuquita su esposa pide desconectar a don chente fernández se rumora que doña cuquita esposa de vicente fernández pediría desconectar a don chente para que ya descanse ya no aguanto más revelaron toda la verdad después de que ya pasaron dos meses de que vicente fernández está hospitalizado los usuarios medios de comunicación y compañeros en medio del espectáculo han estado comentando respecto a su sitio completamente ni cuando estaba en los conciertos pero que va porque me dio pavor que fuera a pasar un accidente y yo todavía se les aclaré acá adentro y me dijeron no está bien no me siento si se imaginan que pase un accidente que yo me siento con la conciencia y por eso por eso fue por lo que pare pero al público le dije a los que venían le dije y le di las gracias por tanto cariño que me tenían última hora el audio de vicente fernández por fin revelado antes de su muerte última hora monividente confirmó mañana se va se va un día un día